Este es un 2012 Nissan Central. Las características incluyen ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, vidrios tintados, zonas de deformación, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.